Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 40 y esta vez nos enfrentamos tal como les dije GT40 Bueno, sabíamos que esta guerra iba a ser super super hiper mega duple complicada de poder ganar ¿Por qué? Porque como ustedes saben GT40 es la mejor alianza del hoy por hoy Y aparte están teniendo su mejor temporada en mucho tiempo, si no es que en toda su historia Entonces, uff, bueno, sabíamos que teníamos que cargar con eso en la mente De que si queríamos ganar teníamos que ir con cero bajas Y bueno, nos tocaba en la primera sección, camino 6, bajarnos a este Hulk inmortal Mi estrategia era conseguir 3 fuerzas, de hecho ya tengo 2 Me dejo golpear ahí con el golpe fuerte del Hulk inmortal porque había activado pote de inmunerabilidad Para que no recibiera daño Entonces, conseguimos las 3 fuerzas porque no íbamos a tener ninguna pelea en la sección 2 Por lo tanto, necesitaba la mayor cantidad de fuerzas posibles en Hércules para incrementar su daño Conseguimos las 3 primeras que era nuestra misión Y sin problemas bajamos a ese Hulk inmortal Perdimos algo de vida porque en ese nodo tiene nodo de pinchos Entonces, cada vez que haces golpes críticos te quita un poco de vida Y bueno, para la siguiente pelea teníamos que bajarnos a esta América Chávez Sí, América Chávez es un buen defensor para este nodo Pero, pues, me mandé a mí mismo con la otra cuenta para ponerme prelucha magneto blanco Porque mis preluchas yo ya las tenía asignadas Entonces, porque, pues, ustedes pueden ver que tengo a magneto blanco igual Aquí me dejo golpear con el especial 1 para conseguir la sexta fuerza Y ahora sí, volver a derribar a la América Chávez Ahora sí, tratar de cargar el segundo especial Y, pues, en este punto ya estaba muertísima la Chávez Conseguimos 3 fuerzas también La interceptada Derribar al oponente Y aparte que nos derriben a nosotros Entonces ya tenemos 6 Es súper sencilla la pelea Y les digo, en la segunda sección Solamente me tocaba poner la prelucha de antorcha humana En un Absorbing Man Porque mi compañero llevaba antorcha en rango 4 Entonces teníamos que minimizar el mayor riesgo posible Si queríamos intentar vencer a GT40 Entonces sí, mandé las peleas más safe posibles Para intentar hacer esas guerras perfectas Y bueno, en la tercera sección Nos tocaban 3 mini jefes Entonces no fueron todas las peleas que tuvimos No tuvimos en la sección 2 Pero sí nos tocaban peleas importantes en esta tercera sección Que primero era bajarnos a este Nova Que se beneficia del nodo global Con Hércules Entonces aquí ya no me importaba tanto conseguir las 3 fuerzas Con 2 eran suficientes Porque ya 8 fuerzas Más las que vaya consiguiendo a lo largo de la pelea Ya voy a tener el daño máximo de Hércules Entonces sí, conseguí la novena fuerza Por azares del destino Que me terminó golpeando el Nova Con su especial Eludí un poquito antes Y dije bueno, pues igual no duele, ¿no? Perdí algo de vida Pero pues bajamos a ese Nova sin problema alguno Hércules es buena opción Porque él tiene la habilidad de poder conseguir Sentido certero que ignora los... El fallo, ¿no? Entonces sí Bueno, ahora bien Apocalipsis en el nodo 51 Hércules es muy buena opción Para bajarse al Apocalipsis aquí Lo único que sí es necesario Es prelucha de Magneto Blanco Para que puedas hacer paradas Sin que él te robe la desventaja, ¿ok? También otro punto que tienes que tener en cuenta Cuando usas a Hércules contra Apocalipsis en este nodo Es tratar de no activar el encolerizar de Hércules Porque recuerden, el encolerizar es una desventaja Por lo cual te la va a robar Y dependiendo de las cargas de Flourish que tenga el Apocalipsis Es el acopio de poder que va a poder conseguir Entonces hay que tener cuidado nada más Si van a usar a Hércules con esto No activar el encolerizar Después de eso es súper sencillo Vean que el estilo de pelea que estoy usando Es súper, súper safe Nada más estoy haciendo parada Parada, un golpe, golpe fuerte Parada, un golpe, golpe fuerte Parada, un golpe, golpe fuerte ¿Para qué? Para que así no se active el encolerizar ¿Ok? Recuerden, el encolerizar se activa por lo general Cuando usas a Hércules en ataque Haciendo un golpe medio, un golpe débil Y hacerte para atrás O haciendo un golpe medio Y haciéndote para atrás Entonces, mientras tengas eso en mente No vas a activar el encolerizar No le vas a dar ese acopio de poder Y es una pelea lenta Pero segura ¿Lo pude haber hecho más rápido? Sí De hecho, ahí pude haber tirado mi especial 3 Pero no quise Hasta que ya En ese combo de 5 Dije ya se muere sí o sí Y bueno, terminamos Prácticamente al 100% de vida Esa pelea Y nos sobraba una prelucha De magneto blanco La cual lo utilizamos contra Arcus Para que también No se purifique la parada Recuerden que cuando tiene su Ventaja activa Arcus Una habilidad de él Tiene cierto porcentaje De poder purificar Esa desventaja En una ocasión Y luego entra en cooldown Entonces Quitamos ese Factor De suerte Y pusimos por el lucha Magneto blanco De ahí en más Solamente Activamos el encolerizar Para que él tirara especiales Y aquí Ya no quiso tirar especial Su especial 2 Iba a ser imbloqueable Y dije ok Vamos el todo por el todo De todas maneras Tengo resistencia Al especial 3 Va a ser muy improbable Que yo me muera aquí Y listo Bajamos a ese Arcus Esa fue la última pelea Y todavía no nos vamos Chavos Terminamos con la cuenta principal Ahora seguimos En la cuenta secundaria Chavos Wow Esta era la primera pelea Que de hecho hice Y fue la primera 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 pelea Después de asignar Caminos Me tocaba bajarme Este Hulkling Y Wow Que inteligente Se puso Este Hulkling En la mitad De la pelea Ya lo van a ver amigos Recuerden Esta pelea Ya me la han visto hacer Ya la he hecho Antes En otra guerra No me acuerdo Si fue contra No me acuerdo Contra que alianza fue Pero ya bajamos A un Hulkling En este mismo nodo Con Hood Lo bajamos Sin problemas Entonces Estábamos intentando Hacer la misma estrategia Ya teníamos 13 balas cargadas En Hulkling Entonces ¿Cuál era la estrategia? Tratar De que Pues obviamente No me tira Ese especial 3 Aquí casi le cargamos El especial Pero no tiraba El especial 2 Amigos Y vean Yo así de que Ok Ya me arrinconó Vamos a tratar De no perder Las cargas de bala Ya tenemos 20 Dije ¿Será que lo active ya? Dije No Vamos a esperarnos Vuelvo a baitear Ese especial 2 Sale Trato de Quitarme un poco De espacio Entre él y yo Aquí tira el especial 1 Intento conseguir La invisibilidad Consiguió el imploqueable Y vean nada más Como me intercepta ¿Vieron? Wow Que increíble Yo así de que No puede ser No puede ser Terminó su animación Del especial 1 Y como estaba yo Arrinconado Y encima Hulkling Tenía La ventaja De imploqueable Activa Era imposible Que yo pudiera salir Del rincón Si iniciaba él Con un golpe débil Que es la forma Más rápida De iniciar un combo Cuando tienes al enemigo En En el rincón Por lo general Cuando uno lo utiliza En ataque Eso hace Entonces cuando Me lo aplicó Hulkling A mí Dije Wow Hasta parece Que una persona Fue el que movió A Hulkling En ese momento ¿Verdad? Bueno Afortunadamente Teníamos El pote De invulnerabilidad Entonces en medio Del especial 1 Que nos terminó Golpeando No nos recibió No recibimos Tanto daño Mi HUD Es rango 4 Por lo cual Resistió También Y no tenía Ninguna Ventaja Más De Actitud Que incrementa Su daño También Entonces Corrimos Con algo De suerte Luego Luego En la primera Pelea Yo así De que Uff Que nervios La verdad Estaba yo Muy nervioso Sobre todo Porque imagínense Amigos Era la primera Pelea Y si queremos Derrotar a GT40 No podemos Murir Para nada Así que También A lo largo De la pelea Después de Perder el control De la pelea En medio De ella Vieron Que tiré Mi especial Perdón Activé Mis balas Y no me fijé Que el indestructible Estaba activo Por lo cual Las balas No le hicieron Daño Entonces Aquí cargamos Un poquito Más de Balas Pero pues Como ya Lo teníamos Abajo Del 30% De vida Dije No Con estas cargas Se muere Si o si Ya recuperamos La pelea La aclochamos Después de Ese pequeño Error Que tuvimos Y bueno Lo importante Es que sacamos La pelea A la primera No morimos Aunque si Tardamos un poquito De tiempo Bueno En la segunda Pelea Que teníamos En esta cuenta Era bajarnos A este Mordo Ok Activamos Pre lucha De magneto Blanco En el Para que Porque Recuerden Que Mordo Elude Tiene su Evasión Astral Cuando Le haces Parada Y lo Atacas Sin embargo Sin embargo Recuerden Que la Pre lucha De magneto Blanco No permite O no cuenta Como tal Como una Parada Normal Por lo tanto Mordo No va a Eludir Y fue Super sencillo A pesar de Tener desventaja De clase Nos pusimos Suicidas Y ahora La última Pelea Amigos Les digo Por eso Les estoy mostrando La guerra De las dos cuentas Porque no tuvimos Tantas peleas En la cuenta Secundaria Entonces Teníamos que bajarnos A esta Domino Del camino 8 Tenía dos Fuerzas Que había yo Conseguido Con el Mordo Entonces Domino La verdad Aquí En este Nodo No es No se Beneficia Tanto Del Nodo Entiendo Por qué La pusieron Aquí Para intentar Combinar Luchadores Que tengas Que mandar A fuerza No sé Tal vez Un Imrot Para este Nodo Sería Habría sido Incluso Mejor Que Hércules Pero Sinceramente Hércules Podía hacer Esta pelea Porque Con iniciar Pote Una barra De poder Intercepto Consigo Tres precisiones Y voy a Beneficiarme Del nodo Local Que es El rico Se vuelve Más rico Entonces Voy a tener Acopio De poder Infinito Durante Toda la Pelea Domino No consigue Ventajas Por lo tanto No se beneficia Del nodo Local Entonces Fue Super sencillo Con Hércules Perdimos Algo De vida Por el Fallo Crítico Pero Pues Si En esta guerra Chavos Desgraciadamente Como ustedes Pueden ver En El marcador Terminamos Perdiendo Por Bastante Ventaja He de decir Podrá parecer Muy pocas bajas De parte nuestra Pero Pues amigos Que podíamos hacer Cuando Literalmente Nos toca La mejor alianza Libra por Libra Del juego Actualmente Entonces Ah Podrá sonar Un poco Pesimista Pero Pues Los hechos Hablan Por si solo Es una pena Lo hicimos Lo mejor Que pudimos Obviamente No nos dimos Por vencido De hecho Íbamos bien En mi grupo Al inicio Terminamos dando Una baja Pero O sea En mi grupo Y al final Pues fueron 5 Pero pues GT40 Lo hizo Increíble O sea Ellos Como les mencioné Al inicio De la guerra Están teniendo La mejor De sus temporadas Imagínense Creo que llevan 8 bajas En 10 guerras O sea Están promediando Menos de una baja Por guerra En 3 grupos Saquen la cuenta Amigos Es increíble O sea Poder superar Eso es increíble Nosotros nada más En esta guerra Ya dimos Casi todas las bajas Que ellos han dado En toda la temporada Entonces Felicidades por ellos Gigi Lo intentamos hacer De la mejor manera posible No se logró Ahora bien En estas dos últimas guerras Vamos a tener que ganar Si o si Independientemente De que nos toquen Si queremos Alcanzar La posición 2 o 3 Más bien la 3 Porque la 2 La veo muy difícil A menos que los astros Se alineen Y pues Las alianzas Que estén Arriba de nosotros Después de esta derrota También terminen Perdiendo Sus dos últimas guerras Entonces Es muy difícil Que esto suceda Pero pues Lo vamos a seguir Intentando chavos Porque de eso Se trata el juego Así que Pues bueno chavos Felicidades por GT40 Creo que después De esta victoria Contra nosotros Ya tienen asegurado El primer lugar Incluso si pierden Las dos últimas guerras Así que Pues felicidades Por ese top 1 Y ahora si amigos Ya saben Que si les gusto este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye